Hola, buenos días. Me pasan este vídeo de la protesta que se hizo en Vétera en contra del catalanismo radical, consentido por el tripartito catalanista. Y así que la sociedad valenciana sea consciente de lo que nos espera si no reaccionamos a tiempo. Valencianos, actuemos democráticamente contra esta secta adoctrinada radical. ¡Fuera! 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 ¡Los malos están en el escenario! ¡Nosotros somos los buenos los de aquí! ¡Los españoles del reino de Valencia! ¡Ellos los que provocan, los que pegan! ¡Los terroristas que vienen a invadirnos! ¡Han bailado jota aragonesa y dicen que son sardanas de ellos! ¡Viva el reino de Aragón! ¡Viva el reino de Mallorca! ¡Viva el reino de Valencia! ¡Y viva España! ¡Fuera! 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 ¡Víralo! ¡Está bien más cortita! ¡Español, español! ¡Yo soy español, español, español! ¡Yo soy español, español, español! ¡Yo soy español, español! ¡Vamos, vamos, vamos! Flávia actrettante ¡Fuera! 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 Dame la bandera Ayuda, ayúdalo, 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 ayúdalo. Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo. Ayúdalo, 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 ayúdalo. Ayúdalo, 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 ayúdalo. Ayúdalo, 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 ayúdalo. Y les dejan tener la bandera anticonstitucional exhibiéndola públicamente en un sitio público, en un escenario del Reino de Valencia Español. Ayúdalo, 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 ayúdalo. Ayúdalo, 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 ayúdalo. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Tanemos!